Aquella tranquera de allá va a ser traicionera, paisano, que se canten algunos ahí porque va a salir por ahí el chancho. Y acá abren alguna puerta para que salga el culice para afuera agarrarlo. Yo le ayudo a Santavo aquí. A la una, a las dos, a las dos y a las tres. Abre el chancho el diablo. Mira, pobrecito. Está cansado el chancho. Dale, agarre, 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 agarre. Vamos, vamos, vamos. Mirá el de ponchito como viene adelante. Vamos, 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 vamos. Vamos, curice, allá arriba. Yo veo todo suyo, yo veo todo suyo, ahora sí. Yo te voy a dar chancho porque día. Pero los curices no descansan un chancho, che. Guarda, eh. Guarda con el palenque. Mirá el paisano ceja, mirá el paisano ceja, mirá. Uy, sí. Ahora sí, ahora se le escapo. Otro va, se le... Mirá, mirá el de malo, mirá el de malo, mirá el de malo. Mirá, a ver. Ahí tenemos a Quilodrán preparando de nuevo el torcido, o el trenzado, porque tiene, tiene que enlazar. El riniqueo tiene que emocionar y después va a tener que empezar a ensillar de a poco. Lo va a tener que mañar, quizás a lo oscuro también, para que se haga más rápida la tarea. Me gustaría el... El tordillo negro ese que va ahí. El colamor, igual está bueno. Después hay que montarlo. Por eso se llama la prueba, arréglese como pueda. Y ahí además vamos a ver cuál de los dos viejos es más campero para estos casos. El tordillo negro ese se lo puso, mirá. ¡Qué viejo campero! Gracias por hacerme caso, hermano. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso a Jorge Santana que terminó su recorrido con cero faltas! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso a Guillermo Fontman con gauchicho!